Dímelo bebé, dime por qué me ignoras y después me llora Que conmigo quieres volver, ella no te valora Dímelo ahora, que es lo que tú quieres hacer Soy el que te enamora cuando te sientes sola No damos vuelta bebé, no te tienes que saber Calladito mami que nadie se va a enterar Lo que pasa entre nosotros acá se va a quedar Mami no te mientas si ya dejas de actuar No me lo nieguen que a mí tú no dejas de pensar Mami tú me encantas Lo que me vuelve loco que entre las mujeres te resaltas Me puse en campaña mami y te busqué entre tantas Y aunque lo niegues, sé que prefieres Que por la casa yo la pase a buscar ¿O lo vas a negar? Y aunque lo niegues, sé que prefieres Que por la casa yo la pase a buscar ¿O lo vas a negar? Dime por qué me ignoras Y después me lloras Que conmigo quieres volver Ella no te valora Dímelo ahora, que es lo que tú quieres hacer Soy el que te enamora cuando te sientes sola No te mientas, bebé No te tienes que saber No te podés resistir Te mando un mensaje en el momento dice sí A las tres a darme los dos sin querer dormir Envueltas en un juego del que no quieres salir Mami, tú me encantas Lo que me vuelve loco que entre las mujeres te resaltas Me puse en campaña mami y te busqué entre tantas Dímelo, bebé Dime por qué me ignoras Y después me lloras Que conmigo quieres volver Ella no te valora Dímelo ahora, que es lo que tú quieres hacer Soy el que te enamora cuando te sientes sola No te mientas, bebé No te tienes que saber No te mientas, bebé